¡Suscríbete al canal! 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 Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te va, como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te va, toda la promesa de mi amor será contigo Olvidará, 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 olvidará Olvidará Junto a la estación lloraré igual que un niño Un niño olvidará, un niño olvidará Olvidará, olvidará, olvidará Olvidará Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te va Porque te va Eva, Eva, Eva Porque te va Yo siempre estaré a tu lado Bajo la penumbra de un farol Se dormirá Toda la cosa que quedaron por decir Se dormirá Junto a la manilla de un reloj Esperará De un reloj Esperará Todas las horas que quedaron por vivir Esperará Toda la promesa de mi amor será contigo Olvidará 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 Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Solo quieres ¿Por qué te va? Solo quieres ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? ¿Por qué me va? ¡Uy, buenas noches! ¡Reconas que señores! ¡Esta vez que lo hemos ganado! ¡La voluntad y la sensualidad de la única! ¡Mijona, Lady! 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 Mijona, Lady! Mijona, Lady! ¡Mijona, Lady! Mijona, Lady! ¡Mijona, 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 Lady! ¡Gracias! 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 La noche es mía, si hemos de morir yo quiero que sea esta noche en tus brazos, yo no me asustaré, si hemos de morir yo quiero que sea esta noche, abrázame, contigo yo me quemaré, contigo yo no moriré, porque contigo yo renaceré. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight, ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight, ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Babylon quiere matarme porque soy diferente, tú quieres humiliarme porque soy diferente, siempre persiguiéndome cuando estoy con mi gente, por eso esta noche doy el último combate. Me secuestro con mi nena y que llueva, que caigan bombas, gente, ya son lo que sea, yo cierro la persiana, que nadie me toque la campana, yo no estoy para nadie ni nada, que se queme la malla. Tengo cita en mi casa, pero no cuenten con mi persona, para morir en fila, yo lo que quiero es morirme en los brazos de una mujer linda. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Si a mi lo que me gusta es gozar, estar contigo no es ser nada especial, lo que un ejercito entero no pudo lograr, lo lograremos con nuestro eterno amar. Y quédate conmigo esta noche mamita, tu sabes al final el que pierde gana, si hemos de morir, yo quiero que sea esta noche. Abrázame, contigo yo no moriré. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay no te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ay no te vayas, no me dejes todavía. ¡Suscríbete!